hola qué tal cómo están el día de hoy les voy a grabar un nuevo vídeo me han estado preguntando mucho por el canal de youtube que este cómo le hacen o cómo le hacemos para generar confianza al cliente para depositarnos para eso existe paypal porque primero que nada paypal es un en pocas palabras en palabras sencillas que todos podamos entender es un es como un banco electrónico para en méxico estos son datos de méxico cada país se maneja diferente pero en méxico tenemos que tener una cuenta de banco de cualquier banco tenemos que estar dado de alta y y paypal va a ser como como el puente paypal va a cobrar a través de línea y paypal nos va a depositar en nuestra cuenta en la ventaja que yo veo utilizando paypal este es para esos clientes que tienen mucha desconfianza al comprar paypal tiene una protección al consumidor y también al vendedor este cualquier consumidor que compre un producto a través de paypal si el producto no le llegó en no le llegó en tiempo en calidad en forma si no se le envió ese tipo de cosas puede reclamarlo a través de paypal y paypal lo que hace es retenernos el dinero y hace una disputa yo le doy mis datos yo como vendedor le digo si lo envié de esta manera esta manera esta manera y el comprador él dice hoy no reconozco esta compra o no me llegó este producto no o no si definitivamente no lo compré en tener un periodo como de 15 días y una vez que el paypal establece cuál quién es el que tiene o quién gana esta disputa bueno le genera nos regresa el dinero a nosotros o se lo entrega al comprador si sabemos manejar las disputas realmente no perdemos ninguna ninguna disputa obviamente haciendo bien este trabajo y ahorita les voy a enseñar cómo se hace esto pero esto funciona mucho a mí en todos los productos que vendo muchos los que ya han tomado cursos conmigo ya se han dado cuenta que realmente vendo bastantes productos de diferentes tipos y una de las cosas más complicadas es convencer a esa gente que le va a llegar el producto y que tenga confianza en comprarnos cuando vemos que la persona está muy desconfiada le mencionamos de paypal le mostramos las políticas de paypal sobre su compra la protección que tiene y muchas veces cerramos las ventas gracias a esta plataforma para crear una cuenta de paypal es sumamente fácil nada más le damos clic aquí donde dice abrir cuenta no lo voy a hacer es un correo el que ocupamos una contraseña nuestros datos bancarios para que cuando entre el depósito hay cuentas que el depósito los hace de forma automática entra hoy mañana ya se está yendo nuestra cuenta y hay otros que lo junta todo hasta el viernes ya depende como ustedes lo quieran hacer a mí lo personal me gusta más que todos los viernes se me deposite todo lo que se vendió de de nuestra cuenta ok voy a entrar a la cuenta de paypal ok esta es una cuenta de paypal por dentro es esta es una de mis tiendas y yo tengo una cuenta de paypal por cada tienda que manejo porque porque es una manera en que a mí me permite administrarme mejor pero si ustedes son bien administrados y pueden llevar el control de todo pues bueno perfecto pueden tener una sola cuenta no hay límite de cuenta lo que sí es que para cada cuenta tenemos que tener una cuenta diferente bancaria por ejemplo del lado izquierdo aquí vemos el saldo yo ahorita tengo 14 mil 674 pesos como les digo a mí se me deposita los viernes hoy es miércoles de lunes al perdón del sábado a hoy miércoles esto es lo que se lleva vendido aquí nos aparece por día por horario este también podemos ver por ejemplo cuánto se ha vendido en ciertos periodos por ejemplo aquí en reportes vamos a ponerle de ventas vamos a esperar a que cargue porque aquí podemos ver por ejemplo en los últimos 30 días han vendido 47 mil 542 pesos el ticket promedio o sea lo que yo cobro promedio son 806 pesos y he vendido 59 productos a través de paypal ahora hay que también entender paypal es la la opción menos común que nos paguen realmente para los que vivimos aquí en méxico la forma más sencilla que nos van a depositar es a través de un oxxo de una de una tienda de conveniencia este y por ejemplo equipo de modo de periodos por ejemplo en el 2019 yo con esta cuenta de paypal vendí 893 mil pesos y en el 2020 lo que va del 2020 612 mil pesos viene la época más fuerte que es en estos periodos de diciembre que es más o menos donde voy a igualar más o menos la venta porque es el mismo producto esto es una ventaja porque nos ayuda a administrar pero otra ventaja es que nos permite mensualidades sin intereses si vendemos un producto arriba de dos tres mil pesos si queremos dar la facilidad al cliente de de pagar a meses intereses se puede hacer participan casi 18 tarjetas nos va a cobrar el cada transacción tiene un costo de 3.6 si lo metemos a meses intereses nos va a cobrar como un 6.8 pero muchas veces vale la pena porque la gente realmente se anima a este tipo de compras a meses intereses tiene el buen fin que todo mundo está acostumbrado en esta época a comprar a meses intereses bueno lo podemos utilizar también como como cobro tengo dos maneras este para eso me voy a todas las herramientas una es tener una página web por ejemplo este es una de un experimento que hice de smartwatch en buen fin pasado véanlo vale la pena aquí está este experimento del smartwatch creo que se vendieron 39 mil pesos en solamente dos días se ganó una utilidad de 17 mil pesos véanlo esta es la página lo voy a volver a utilizar este año voy a volver a vender smartwatch pero bueno aquí puedo hacerlo de dos maneras o lo pot si yo tengo una página web puedo configurar este tipo de botones que vemos aquí está añadimos que haga carrito nos vamos al carrito aquí bueno hay muchos aquí vamos finalizar la compra y aquí yo selecciono paypal y alguien que tenga tarjeta de crédito tarjeta de débito me puede pagar y también la otra opción que yo les doy es la de oxxo cómo se configura esto bien fácil este los botones nos vamos aquí donde dice botones lo podemos configurar si sabemos algo de código pero si no sabemos nada de código este tipo de páginas que bueno los que han tomado mi curso ya saben cómo crear páginas de esta manera pero es bien sencillo realmente nada más nos vamos aquí adentro entramos a este es el administrador de la de la página web o sea esto esto que vemos aquí se podría decir que es el código de todo esto aquí es donde administramos nos vamos al plugin de woocommerce nos vamos a donde dicen ajustes nos vamos a pagos nos vamos al botón de paypal y aquí vamos a poner nuestro correo este es un correo que no es el real de aquí este porque este es el de mi curso pero aquí vamos a poner nuestro correo de nuestra cuenta todo lo que hagan a través del pago de botón se va a enlazar inmediatamente esta cuenta ahora no tenemos página web lo vendemos a través de redes sociales directamente también se les puede pedir un correo se le pide un correo a la persona le dices oye sabes que este pásame tu correo para enviarte el ticket de compra ok viene bien es aquí aquí pones el correo por ejemplo bueno pones cualquier correo yo aquí tengo unos ya dados de alta que son los que yo pago por ejemplo así le doy clic en siguiente le pongo la cantidad por ejemplo cinco mil pesos y se lo envío le va a llegar a su correo ellos le van a picar va a salir la forma para que pongan sus datos bancarios hacen el pago y en ese momento ya están protegidos ya estamos protegidos nosotros y algo para que ustedes ganen siempre las disputas cuando van a enviar el paquete por por alguna paquetería 100% recomendado que utilicen fedex fedex y paypal tiene una alianza este por ejemplo déjenme ver dónde están en la parte de las centros de resolución este y con eso tú le das a paypal el número de guía y soy sabes que por ejemplo aquí tengo siete casos cerrados los últimos siete esta de transacción no autorizada que quiere decir que el cliente me compró y le llegó el producto y a la mera hora habló a su banco y dijo ya sabes que no reconozco esa transacción yo aquí ellos me escriben y yo le digo que este sabes que yo te yo te envíe el producto lo recogió esta persona y fue recogido por la misma persona y aquí está el número de guía de fedex esto lo ve paypal revisa no pues la persona que me dice que no compró y no recibió el producto o no no acepta la es así y no acepta la transacción si recibió el producto y en ese momento paypal a mí me dice hemos cerrado el caso a su favor y me regresa el dinero siempre que vayan a hacer una compra por venta perdón por paypal yo le recomiendo utilizar fedex creo que esta feta también está dentro de este convenio revise nada más los convenios para que no tengan problemas es muy común que la gente compre productos a la mera hora diga que no reconoce las compras porque quieren quedarse con el producto y aparte con el dinero este y de esta manera ganamos disputas yo prácticamente les podría decir que tengo cinco o seis disputas diarias este normalmente ganó el 99 por ciento de ellas espero que les sirva esto es algo que ayuda mucho a generar más ventas generar esa confianza y mucho éxito hasta luego i